Na, 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 na Cuando va a ser el día que te tenga aquí, iré contito a mí Si tú dices que quieres estar contito a mí, no te siento aquí Pues yo sé que tú quieres estar cerca de mí, pedadito aquí Y cuando me ves y me dices que no vas a sentir, no puedo seguir Y cuando me ves y me dices que no vas a sentir, no puedo seguir